hola muy buenas chicos y chicas al habla chivike y aquí seguimos en final fantasy 7 seguimos con cosillas opcionales bueno pues ahora vamos a ir a por el cuarto límite de tifa y además vamos a ver unas escenas extras y opcionales que no es obligatorio para descubrir un poquito más sobre el pasado de cloud además a mí estas imágenes que vamos a ver me gustan muchísimo porque es que bueno ya lo veréis es que no os quiero decir nada porque es mucho mejor verlas vale pues entonces a dónde nos dirigimos a nivel game la ciudad natal de tifa y de cloud como bien sabéis muy importante si queréis conseguir el cuarto límite de tifa es que la tengáis en vuestro grupo es obligatorio sino no lo vais a conseguir vale porque va a haber unas escenas y ella tiene que estar ahí entonces entramos en casa de tifa y nos vamos hacia el piano ahí vamos a tener que tocar una melodía que en teoría debisteis de apuntar cuando cloud contaba la historia de su pasado en cal la primera vez que salimos de midgar pues recordad que cloud nos estuvo contando un poquito sobre todo lo sucedido hace cinco años aunque en realidad no era lo que verdaderamente pasó pero bueno entonces ahí habíamos entrado en casa de tifa y habíamos tocado una melodía bueno pues esa es la que tenemos que tocar ahora os dejaré la melodía en la descripción del vídeo vale bueno qué es esto hay algo dentro de la partitura hola tifa sabes qué está pasando en nuestra aldea acaso fue una ilusión todo lo que ocurrió yo creo que no recuerdo que traté de salvar a los que salieron ilesos de las llamas y me quedé casi sin fuerzas enfurecido me dirigía al reactor maco para matar a sefirot pero te encontré a ti desmayada en el suelo sentí que salvarte era más importante que ir a por él dentro del reactor había otros que aún seguían con vida pero no me fijé en ellos y sólo te salvé a ti cuando estaba saliendo del reactor llegaron las tropas de sinra y creo recordar que un científico llamado ojo ordenó que cogieran a los dos chicos que aún seguían con vida para realizarles experimentos no sabía qué experimentos pensaba hacer pero no iba a entregar a mi más querida discípula por lo que te cargué sobre mis hombros y bajamos por las montañas hasta llegar a la aldea durante el viaje te apliqué magia curativa para que aguantaras hasta que llegásemos a midgar y encontrar a un médico no me gusta esa ciudad pero parecía que mi magia curativa no ayudaba mucho así que te dejé en midgar con un médico de confianza y luego partí estaba preocupado pero sabes que no soy el tipo de persona que le gusta quedarse mucho tiempo en un mismo lugar al final te recuperaste del todo han pasado muchos años desde que ocurrió aquello volví a la aldea pero lo primero que me impresionó es que todo volviera a estar como antes excepto el comportamiento extraño de los habitantes y tipos vestidos con capas negras por la aldea si mi olfato no falla a la aldea apestaba sin ra pero no tenía intención de ir tras ellos tal vez creas que estoy huyendo y que soy un completo cobarde pero estoy cansado de ir tras ellos por eso es mejor que el tiempo ponga cada uno en su sitio bueno tifa dejaré esto en tu casa antes de que venga el que viva ahora así que no tengo mucho tiempo sé que encontrarás esta carta dentro de ella tienes un regalo que creo que te será muy útil aunque me hubiera gustado dártelo en persona no me gustaría que mis discípulos me vieran débil y viejo ya que ni siquiera puedo soltar espero que sigas mejorando las técnicas que te enseñe para mi discípula más querida de todo corazón zangan y ahí lo tenemos límite último cielo como veis tifa empieza a practicar ahí sus artes marciales genial pues otro cuarto límite que ya tenemos y bueno chicos ahora vamos a ir hacia la mansión sin ra porque vamos a ver una serie de escenas extra muy relacionadas con lo que nos acaba de contar zangan en su carta sobre estas escenas que vamos a ver ahora en la mansión sin ra hay muchísima gente que no sabe de su existencia yo tengo vistas muchas guías la verdad y hay muchísimas muchísimas guías que no te hablan en absoluto de este momento y me parece algo muy importante porque de verdad que aclara muchísimas cosas sobre los sucesos que pasaron hace años con cloud con zack y demás entonces entramos aquí en el laboratorio y fijaos mirad recordáis lo que decía la carta de zangan hace un momento que dos de los chicos que estaban allí malheridos en el monte nivel con lo de sefirot habían sido llevados para que ojo experimentará con ellos pues ahí está como claramente suponíamos se trataba de zack y de cloud de repente zack pudo salir de ahí no sabemos cómo exactamente y también liberó a cloud ambos dos intentaron escapar creo que zack se encontraba mucho mejor que cloud al fin y al cabo él era agente de soldado y cloud nunca llegó a tal puesto imagino que simplemente ya por el hecho de haber estado imbuido de mako digamos que el cuerpo de zack estaba como más preparado ¿no? para aguantar cualquier tipo de tortura o cualquier tipo de cosa he encontrado algo perfecto para ti toma ponte esto puede que no huela muy bien pero no estamos para ser puntillosos te queda bastante bien bueno anda pues al final lograron escapar eh viejo falta mucho para llegar a mitra cállate tenéis suerte de que alguien como yo recogiera creo que cloud no se encuentra nada bien que harás cuando lleguemos a mitra no parece muy hablado yo si sé lo que haré puedo tirar de algún favorcillo que otro oh espera esa chica creo que aún vive con su madre así que mejor que me vaya olvidando de ese plan eh zack que coño tenías pensado bueno cambio de planes no importa lo que haga lo primero que necesito es algo de gita tal vez debería montar un negocio eh cloud que tipo de negocio crees que podría hacer eh viejo tu que piensas de que te acongojas aún eres joven no los jóvenes deberían intentarlo todo tienes que enfrentarte a todo tipo de retos con tu edad ve y busca lo que realmente deseas intentarlo todo eh vaya consejo se pone a hacer sentadillas eso es muy típico de zack no sé si habréis jugado al crisis core pero lo hace muy a menudo ya sé tengo habilidades y conocimientos que otros no tienen ya lo he decidido voy a ser mercenario pues claro gracias viejo has oído alguna palabra de lo que te he dicho si un mercenario cosas aburridas cosas peligrosas mientras me paguen lo haré así tendré la cartera llena de guita bueno cloud y tú qué harás no espera tú lo has entendido mal cloud nada me parece a mí que no se encuentra nada bien solo bromeaba solo bromeaba nunca te dejaría tirado así como así somos amigos no tú y yo seremos mercenarios vale cloud me encanta o sea que eran muy amigos que genial que genial y aún así cloud no se acordaba para nada de él que lo iba a decir eh y los dos luego por la misma chica porque a iris al final se enamoró de los dos uy qué pasa aquí meca sin ra bueno estaba claro que iba a perseguirlos oh ha matado a zack en serio así es como ha muerto zack qué hacemos con este olvidaos de él y dejadlo ahí oh tío mataron a zack así a sangre fría y a cloud lo dejaron porque bueno ya pensaron que estaba básicamente muerto o que iba a morir ahí buah tío me da mucha pena pero entiendo que luego cloud eh no sé se creyera que era zack ¿no? eso te debe de crear un trauma y ya viendo cómo se encontraba él pues tampoco es sorprendente que se volviera un poco así loco pues nada chicos aquí acaba toda esta historia frente a Midgard ahí es donde empezaría ya toda la historia de cloud cuando aparece en las vías del tren y Tifa le encuentra y nada lo dejaremos aquí espero como siempre que os esté gustando mucho la guía que os resulte muy útil os agradecería un me gusta suscribiros al canal para más contenido y nos veremos en próximos vídeos hasta pronto gentecilla ¡Gracias! ¡Gracias! która